Hola amigos, bienvenidos a Tú y Yo. Hoy estaremos leyendo un libro que trata de los testimonios de los jóvenes detenidos en la frontera sureña de los Estados Unidos. El título de este libro es Escucha mi Voz, recopilado por Warren Pineford para la campaña Project Amplify. Yo declaro bajo pena de perjurio que lo siguiente es verdadero y correcto según mi leal saber y recolección. Tengo 8 años. Tengo 14 años. Tengo 5 años. Tengo 7 años. Tengo 17 años. Mi hijo es un bebé de 6 meses. Soy de El Salvador. Mi hermanita y yo venimos de Honduras. Yo vengo de México. Yo soy de Guatemala. Somos una familia de Ecuador. Me fui de Honduras con mi papá porque Honduras es un lugar muy peligroso para vivir. Había gente que nos quería hacer daño. Había gente que me vigilaba cada vez que iba a la escuela. Nuestro abuelo vio a una pandilla matar a nuestro vecino. Amenazaron con matarlo. Y por eso todos nos tuvimos que ir. Llegamos a los Estados Unidos cruzando el río grande en una balsa que se empezó a hundir. El agua me llegaba hasta la cintura. Un día por la mañana pasamos una reja de alambre con un letrero grande que decía Bienvenidos a los Estados Unidos. Nos pusieron en fila y revisaron nuestra piel y nuestro cabello. Luego revisaron nuestros certificados de nacimiento. Entonces fue cuando me quitaron a mi hermana. Los agentes de inmigración me separaron de mi papá enseguida. Nos separaron de nuestra abuela y ahora estamos solos. Después de que nos separaron, me llevaron a un centro de detención. Había muchos niños ahí. Como 200 o 300 niños. Nos custodean en una jaula llena de gente. No hay espacio para moverte sin pisar a los demás. Ni siquiera hay espacio para que el bebé pueda gatear. Cuando intentamos quejarnos de las condiciones, nos gritaban cosas como Ustedes no pertenecen aquí. Vuelvan de donde vinieron. Son unos cerdos. Vinieron a arruinar mi país. Aquí todos los días son iguales. Comemos tres veces al día. Pero la comida no te llena y yo tengo hambre. No nos dan frutas ni verduras. Tengo tanta hambre que me he despertado en medio de la noche con hambre. A veces a las 4 de la mañana. No sabemos qué pasaría si pedimos más comida. Nos da mucho miedo preguntar. Todos me pueden ver cuando voy al baño. A veces me da mucha vergüenza porque hay niños viéndome. Mi hermana y yo nos turnamos sujetando una cobija para que nadie nos vea cuando vamos al baño. He estado usando la misma ropa por días. No me he bañado en 21 días. Me gustaría poder bañarme. Dormimos literalmente amontonados. Hombro con hombro. Los niños grandes duermen en las colchonetas. Así que nosotros tenemos que dormir en las bancas de cemento. Hace frío en las noches. Hay ruido y nunca apagan las luces. Es muy difícil dormir. Solo tenemos una cobija de aluminio para calentarnos. Pero no es suficiente. Tengo que acurrucarme con mi sobrino. Para que su cuerpecito se mantenga caliente. ¿Qué era? Hora de contarlos. ¿Qué era? En la noche cuando estamos tratando de dormir, vienen a despertarnos, gritando y asustándonos. A mis hermanas y a mí nos da mucho miedo. Muchos están enfermos. Me enfermé porque hacía mucho frío. Tenía fiebre. Me dolía la cabeza, la garganta y tenía dolor en todo el cuerpo. Mi bebé empezó a vomitar y a tener diarrea. Pedí ver a un doctor y no nos llevaron. Pregunté de nuevo el próximo día y el guardia me dijo, No tiene cara de bebé enfermo. Ninguno de los adultos nos cuida. Por eso tratamos de cuidarnos entre nosotros. Una niña de 8 años tratando de cuidar a otra niña de 4 años. No sabía cómo cuidar a una niña chiquita y me preguntaba qué hacer. Yo la llevo al baño, le doy de mi comida si tiene hambre y le digo a la gente que la deje en paz si la están molestando. Sostengo dos niñas chiquitas en mis piernas para tratar de consolarlas. Pero yo también necesito que alguien me consuele. Soy más grande que ellas, pero sigo siendo una niña. Uno de los guardias vino ayer en la tarde y nos preguntó cuántas rayas hay en la bandera de los Estados Unidos. Intentamos adivinar y cuando nos equivocamos, dio un portazo. Quiero que nuestra familia esté junta. Seguir trabajando duro en la escuela. Vivir con mi mamá en Nueva York. Me gustaría tener más oportunidades de llamar a mi familia. Poder vivir con mi papá en Oklahoma. Tengo la esperanza de ir con mi hermana que vive en Florida. De salir de aquí para ver a mi papá. De que sea pronto.